Muy buenas, aquí seguimos con los que monos Voy a enfrentarme al tercer Que mono sería, para vosotros es el segundo Tenemos un jabalí ahí que ya le he cazado una vez Pero que bueno, lo haremos un poquito más adelante Ahora me han mandado ir Junto al río para cazar a uno nuevo Que sería eso de ahí Ese es como de agua, ¿no? A ver, por favor El lagazo del día que te crió Gracias Vale, se ha acabado Mira, 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 mira que el de arriba Vale, lo tenemos Arroja sabia Vale, y el de arriba ha cruzado por encima Ahora mismo, ¿no? Madre mía, el amor hermoso Vale, primera vez que me enfrento al arroja sabia Primero los lagazos del día No pasa nada, tranquilos, todo va bien Vale, con calma Calma y tranquilidad Arroja sabia, es decir que va a arrojar cosas Enviste Perfecto Eh, ¿me he equivocado de tecla? Sí, me he equivocado de tecla Grande además Me acabo de equivocar Ay, eso es lo que yo quería poner Pero escucha, esto tampoco está mal, ¿eh? Vale Este lo que es ponerle muro le da un poco igual Lo revienta Vale, pues sin problema Toma El fuego te hará El fuego te hará cupida, ¿no? Vale, o sea Se hace como bicho bola En ataques giratorios Esto en las gafas me da tiempo a pensar Es lo bueno que tiene Perfecto Se me ha ido hasta el sonido Tú, pero bueno A ver Con calma Por favor Vale Este va a haber que atacar Moverse, atacar Moverse, atacar Por tu parte Gracias Se está frotando las manos Me va a lanzar algo, ¿verdad? Buenísima Vale Vale Escúchame Ya está Te tengo pillado el rollito Vas a flipar Mira Ahí te he cazado, ¿eh? Millo Vale, vale, vale Ya sé Ya sé cómo fluyes tú Vale, ok Perfecto Bien Vamos a hacer el giro No Gira a fuego Uy, uf Te acabo de, te acabo de dar una tunda buena, ¿eh? No te vayas, no te vayas Aguanta Aguantanla como yo Aguántalo Aguantanla Haz como yo Sobrellévalo Eh Es duro jugar así Sí, lo sabemos ¿Cómo se tira? No te vayas Ven aquí Gandul Mira cómo se va Mira cómo se va Vale Si construyes un pozo junto a la bolañejo Vale, ¿y dónde está la bolañejo? Ya he hecho varios, pero bueno Eh Aquí ¿Puedo construir un pozo ahora? Sí, ya está construido, tío ¡Ya está construido! Venga, que se viene Aquí ya ha tenido mandanga, por lo que veo, ¿eh? Venga, vamos Vamos que llegamos, gente Una especie de castor barbudo Vas a hacer la... Vale Espera, 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 espera Bueno, si tú eres de fuego La verdad es que el fuego no te hará mucho, ¿no? Bueno Todo es probar Vale Hace también culetazo Perfecto Venga ¡Uhú! Ahí no sabes ni cómo te he esquivado, eh, perro Bueno Pues llamarte algo Vale Ahí no te he esquivado Ahí me has aplanado, güey Es doloroso, eh Y no estoy utilizando las comidas Que, por cierto, puedo comer algo Vale Ok No puedes comer ahora, vale Le pasamos por debajo Esa es la buena ¿De caso? Se gira justo, ¿en serio? ¡Uh, pobrecillo! Le está dando el colega ¡Te le toques a Crispin! ¡No! ¡Fuego, no! A ver Buena Un combo por aquí Eso es Vamos, 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 vamos Ahí, ahí, ahí ¡Uy! Esa no te la esperabas, eh Vale, te ves Salgo para otro lado Anda, caray Te tenemos en el lado ¡Esa es! Vamos ¿Tú qué haces con la vida? Pues eso Lo que yo te decía Vale Lo tenemos aquí Venga Aguanta, aguanta Ordenador, aguanta Venga Venga, ahora sí Construcciones rápidas Va Venga Golpe al lado ¡Venga, vamos! Vamos Madre mía Dale, 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 dale ¡Uh, uh, uh, uh! Lo ha puesto todo de fuego No sé si es buena idea quedarme cerca Vamos Vamos Un segundito, un segundito, eh Un segundito Una poti Bonísima Un lanzapago por arriba Yo lo atacó por abajo Esa no te la esperabas, eh Rápido, 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 rápido Bueno, 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 bueno Increíble, eh ¿Cómo le cambio de lado? Vamos Eso es Se nos para la musiquita y todo Un poco tarde el último combo, eh Vale, recogemos todo esto que es nuestro Que no lo hemos ganado Venga, para arriba Le seguimos, le seguimos Vamos, creepin A tope con él Vale, vale Aquí le tengo, aquí le tengo Joder, me le marcan el mapa a tú Porque es que no le encontraba Bueno, venga Aguanta, PC, aguanta Que ya estamos acabando Va Vale Sí, sí, sí ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué dices, crack? ¿Pero qué dice ese hombre? Aquí está A ver Ah, que está aquí arriba Mírale Vale, vale Calma, calma Voy a acabar con el bicho este Vale, dame un segundito Eso ¿Era un Karaguri? Sí ¡Bien! ¡Aaah! ¡Vamooos! Aguanta, aguanta, aguanta Ahí Me co... Me ha cogido Es cosa mía No pasa nada Aguantamos Vale, como si no hubiese un mañana Vamos Vamos Eso es Golpeale con todo ¡Vámonos! Eso es, eso es Aguanta, aguanta Se está debilitando ¡Claro, claro, claro! Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Vale, vale Espérate otra vez ¡No! ¡No, no, 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 no! No, me no Que ahora vuelvo Tranqui Vaya por Dios Gente Vaya por Dios Se nos ha complicado Tengo que poner Encampamentos Se me olvida siempre Me acabo de cambiar una cosa En los gráficos Y mira Me va ahora como a cámara lenta Mira Si me va un poquito a cámara lenta Pero escúchame Me Me aguanta sin lagazos Te lo compro A ver, a ver, a ver, a ver ¡TOMBATES ESPECTACULARES A CAMARA LENTA! Oye Tiene su puntazo, ¿eh? Y... Tiene su cremazón esto, ¿eh? Venga Tómate una poti Y vamos a curarnos bien Vale, vamos a ver ¿Qué ataques tiene este señor desde lejos? ¿Vale? Bueno, escucha Si se esquiva espectacular, ¿eh? Mira, 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 mira De lujo De lujo Salta Bueno, bueno, bueno Increíble Bueno, los lagazos No lo vamos a evitar ¡El golpe finish! ¡A cámara lenta! Y un trofe se pone en medio Ya está Si nos faltaban dos golpes, gente Dos golpes nos han faltado antes Escúchame Poco Poco se habla, ¿eh? El finish him A cámara lenta, ¿eh? ¡Madre mía! Estoy por hacer los combates así Todo el mundo Todo rápido ¡Ay! ¡Nosotros a cámara lenta! Increíble Lo que no ocurra en este canal No va a ocurrir en ningún lado ¡Ja! Bueno, pues otro ¡Qué mono de estos limpios, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Dame cosas! ¡Dame cosas! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Hala! ¡Perfecto! ¡Venga! A tope 12 minutos buscando ¡Ay! ¡Qué mono este! ¡Anda que! Bueno, y me acaban de dar un nuevo Karakuri Los Karakuri son las construcciones que tenemos Así que ni tan mal Si me dan la de tirolina Está bastante nice Esto quería recogerlo antes ¿Puede romper el ámbar Y sacarme de aquí? ¿Pole? No, la verdad es que no O sea, podría Pero ¿qué necesidad hay? Ninguna Esto es parte del lore, gente Normalmente no lo quito Pero yo qué sé Me ha pillado Lo dejamos Las cámaras lintas se ven a mí Bueno, gente Yo me veo con el lore Que es básicamente Dos tíos hablando Y nos vemos con más ¡Adiós! ¡Chao, chao!